Hermanos, hermanos, soy el Awey, este es el Iñá Y andamos reaccionando Hoy venimos a traerles un nuevo video, el de hoy venimos a reaccionar a algo muy random, la verdad Top 10 escenas más ridículas de telenovela mexicana Más, más Más malo que vamos a ver acá Venimos el día de hoy gente con algo distinto, como solemos hacer de vez en cuando de variedad En este caso, más distinto aún todavía, algo que no hemos traído nunca No han dicho que traigamos la rosa de Guadalupe, ponele Pero, no sé, son capítulos muy largos, no sé, díganos qué quieren que traigamos este tipo de contenido Hoy para probar qué onda, venimos con este video También del canal de WatchMojo, que ya hemos traído creo que alguna que otra vez Es un Top 10 de escenas ridículas Ridículas En este caso, como dijimos, de telenovelas Así que, bueno, no, gente, no, supongo que no vamos a conocer prácticamente nada No, no, lógicamente Va a ser una reacción literalmente Genuina Y, bueno, vamos a ver qué tan ridículo Pueden llegar a ser Exacto Bueno, dejadlo con la reacción, ya saben que si nos regalan un me gusta nos ayudan muchísimo Y también suscríbanse y que hay contenido casi todos los días, eh Vamos con la reacción, let's go Uy, sí Me dejamos codo Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda Top 10 de escenas más ridículas de telenovelas mexicanas Antes de continuar, como verán Bueno, tenemos que tomar algunas series de medidas Por el tema de los copyrights Derechos de autor, ya saben cómo funciona esto Para poder traerles el video Si ven, bueno, el tema de por ahí la imagen negra en la pantalla Sí, todo eso Bueno, también que tenemos la imagen chiquita acá Bueno, es por eso Vale Cuando crees que lo has visto todo Las telenovelas mexicanas se encargan de probarte lo contrario A ver Manimar Entre sonoras cachetadas y mentiras perturbadoras Las telenovelas mexicanas han llenado nuestras tardes con dramas tan exagerados Que a veces nos hacen reír en lugar de llorar Es que no son las actuaciones, ¿no? Es cocaína ¿Y cómo? Bienvenido a WatchMojo Español Hoy presentamos el top 10 de las escenas más ridículas de telenovelas mexicanas No, no mires los escalones Levanta la cabeza y sube ¿Eh? Antes de comenzar, publicamos videos a diario Así que suscríbete a las telenovelas mexicanas Ok, recién su propio conteo Arrancamos El accidente de Rubí Rubí No, nunca te voy a dejar que seas feliz con ella Nunca me oyes Nunca, nunca Si alguna vez has continuado viendo una telenovela Únicamente por la esperanza de ver a la villana pagar por sus fechorías Quizás te identifiques con los que le perdieron el gusto a Rubí Pero no podían dejar de verla Quizás el punto más ridículo fue esta calorada pelea con romantiquísimas frases como Imbécil, acepta que me amas Que fueron precursoras del ataque de rabia Que le hizo perder el control y caer del segundo Ah, me van a hacer perder el control No, ¿cómo que caer esos dos pisos? Tú y yo vamos a ser felices ¿Felices? No Y aunque uno pensaría que eso le enseñaría una lección Ah, no, se murió Tan, pero tan mala Que ni pobre, ni desfigurada, ni mocha abandonó su búsqueda de vengas Hierba mala, nunca muere Ah, le falta una pierna, todo El suicidio de Nora El color de la pasión Joder Su hermana me dijo que... Que lo... Déjala pasar ¿Eh? No hay señal más absoluta de una tragedia a punto de suceder Que una tormenta y unos escandalosos relámpagos Muy cliché Tremendo drama fue el que se armó en casa de los Gagiola Murillo Cuando Nora confrontó a su mamá por haberle mentido sobre la verdadera identidad de su padre Y como dijo, ya no querer ser su hija Pues no le quedó de otra más que suicidarse Porque obviamente irse de su casa pues no era una opción Y no, obviamente que no Obviamente Lo bueno de las telenovelas es que no importa cómo te suicides El peinado y el maquillaje nunca se te arruinarán Y no hay sangre seguro tampoco Claro, claro Joder ¿Qué pasa? ¿Y que se le junta el lavado con el planchado a Cristóbal? Cuando nuestra querida tesorito o refugio en la telenovela Descubre que su esposo Se le juntó el ganado Literal Casándose no con una sino con otras dos mujeres Está tranquilo el loco Él es mi esposo Por favor, ¿qué es una broma? Cristóbal es mi esposo hace 25 años Entre gritos y lágrimas se desatan las cinturitas Ahí sale ¿Quién le dice? Mientras que Cristóbal tiene cara de que le dará un soponcio Mientras todo esto sucede No hay que dejar de notar los dones curativos de la decepción Ya que refugio hasta suelta las muletas Para poder conectar tremendo cachetadón en la cara de su traicionero esposo Número 7 Hermano, yo no me puedo creer que existan estas cosas Te lo juro No me lo puedo creer La muerte de Benita Soy tu dueña No quiero escucharte No No quiero, no quiero escucharte En esta escena Ivana le grita a Benita Una mujer que estaba a su servicio por años Lo que Benita no sabe es que Ivana no la puede ver Y en su lugar solo ve el fantasma de Oscar Que seguramente la persigue para vengar su muerte ¡Asesina! Entre confesiones incoherentes y la temática cocodrilo Ivana pierde la razón Y carga al fantasma para tirarlo por el balcón ¿En realidad? En realidad a Benita Claro, voy a ir a ver Bueno, a ver, no te moris de esa altura, creo Bueno, aprende cómo caiga Nada, nada, imposible que se haya muerto ¡Sangre! Lo verdaderamente perturbador de esta escena Es la ignorancia de Ivana Que cree que puede matar a un fantasma Es que a ver No, igual ¿Qué se me ha haciendo de no caer? ¿Cómo? Claro, qué raro O sea, el tema de que Es una flashada Ve a alguien pero un día es otro O sea, qué carajo ¿Cómo se le ocurren estas cosas a los guionistas? ¡Hue! Número 6 El envenenamiento de Rebeca La madrastra Llegó el tiempo de acabar con las ratas Si algo aprendimos del plan de venganza de Alba Es que deberíamos comprar una versión más compacta de veneno para ratas En lugar del frasco tamaño vitamínicos Claro que gracias a eso pudimos leer perfectamente la etiqueta Lo que sí hizo bien fue decidir mezclarlo con el vino Porque Rebeca Que al parecer no sabía cómo disfrutar de un buen vino Ah, le hizo un fondo Fondo, fondo blanco Y exageradísimas sacudidas Tenemos una escena que parece sacada del proyecto de la bruja de Blair Con el camarógrafo siguiendo a la pobre Rebeca En cada instante de su tan larga muerte Qué necesidad, por Dios Número 5 Los poderes de Diana El extraño retorno de Diana Salazar Tengo guantando Sí, ¿no? Joder ¿Qué está sucediendo? Con personajes que parecen sacados del video de Thriller de Michael Jackson Tenemos esta escena Oh, shit Oh, cancionazo De una de las telenovelas con más efectos especiales de los ochentas Recordamos esta escena en la que Irene A pesar de la mala iluminación La mano temblorosa y su inexperiencia con un arma Atina a dar un balazo justito en el corazón de Diana Es bueno, ¿viste cómo ha sido el arma? Imposible pegarle ahí Para su sorpresa, esto en lugar de matarla Logra que sus poderes sobrenaturales se merjan Como retaliación, Diana manda a volar a Irene En el sentido más literal de la expresión Y la mata de una forma, digamos, extravagante Hermano, ¿qué carajo estoy viendo? Increíble Pero es mejor Soraya Montenegro es quizás el personaje más simbólico de lo que conocemos como una verdadera villana de las telenovelas Y Soraya era tan mala que le propinaba tremendas golpizas a la pobre Nana Calixta Eh, o sea, sí ¿Qué? ¿Qué? El colmo de la maldad de Soraya se presenta el día en que avienta a la Nana Calixta sobre una mesa bastante alejada Lo cual es humanamente imposible A menos claro que tengas poderes tipo Goku O por lo menos de Diana Salazar Este sí que es un problema Tengo que esconder el cadáver Número 3 ¿Quién es? Esto sí que es un problema Tengo que esconder el cadáver Qué cara Qué problema Qué problema Soy Regina Villarreal La dueña de los cascabeles Ah, bueno En esta escena tenemos a la primera dama Perdón Angélica Rivera Interpretando uno de sus papeles más recordados No entendi eso, discúlme En un ataque de impotencia y desesperación Regina sale de su habitación en plena... ¿Tormenta? Y es que esta pobre mujer debe tener tremenda mala suerte Porque pareciera que solo le llueve a ella Y de una manguera Porque no se ve lluvia por ningún otro lado Porque yo... Yo soy la dueña Mira eso, ñaqui, por Dios Increíble La escena no iba tan mal Hasta que repentinamente se torna un tanto descabellada Cuando Regina se tira al lodo Y se lo empieza a embarrar en la cara Mientras nos deja bien clarito Que esa es su tierra Y que ella es la dueña ¿Quién es la dueña? Ella es la dueña ¿Quién es la dueña? ¡Yo soy la dueña! Número 2 ¿Qué? Que no entiendo nada, boludo Qué vergüenza que me da ver estas cosas Yo no me entiendo Pobres los que se tienen que dedicar a eso Fuera jodas Seamos buenos Un poquito de voluntad Nadie te obliga igual A ver A hacer eso O sea, digo Actores así que tienen que aceptar papeles Como, no sé ¿Me entendés? De cualquier pelotudo Claro No sé Me parece muy feo Los accidentes de Marichuy Cuidado con el ángel Ojalá que tuviera alguna reacción Pero yo también lo considero muy difícil Esa pobre Marichuy De verdad que necesitaba una limpia Porque sí que le llovía sobre mojado ¿Quién hubiera pensado Que uno podía perder la vista De un balazo en el brazo Y otro en el pómulo? Porque eso no era la cien En ningún universo Eh, no Además de todo Tener una archienemiga Como Ana Julia Capaz de embadurnar Las escaleras con mantequilla Con tal de hacerla caer Bueno, al bajo más rápido Sí, ¿no? O tener tan escasa prudencia Como para salir corriendo a la calle Por evitar a Juan Miguel Y terminar siendo Atropellada O algo así ¿Qué? ¿Qué le ha dado? Con el espejo retrovisor No hermano, no Por Dios O sea, el tema De cuando te atropellan Es que ¿Viste lo que puede ser? Te chocan de frente ¿Atropello? Y tipo, vos recibís La fuerza de la velocidad del auto Claro Porque cada acción Tiene una reacción Se chocó de costado En si iba girando así Lo único que te causa daño Es la velocidad A la que vos vayas Literalmente El auto El tema es que fue girando Y se chocó el espejo retrovisor ¿Qué? ¡Me besamos a la iniciada! Cuando Soraya Montenegro Descubre a Nandito Otra vez La iniciada Se le mete el demonio Y comienza a repartir golpes Más duros Una putiza ¡Opa! Verán Tienen que ser duros ¿Eh? Entre gritos Llantos Y reclamos Esta mujer logra maltratar A todos los presentes En serio Alguien por favor Explíquenos ¿Por qué cuatro personas No pueden detener A esta loca? Pero está en modo Saiyan Esta épica escena Estará para siempre Tatuada En la memoria De todos los amantes De las telenovelas Lamentablemente Ahora de mí también Ya que debido a su ridiculez Se ha convertido En parte de la cultura Pop mexicana Hermano ¿Qué acabo de ver? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué? Mira, agradezco que haya terminado Te digo Ah, de acuerdo Eso fue la reacción La verdad ¿Qué carajo, man? Pareía lo que me esperaba Por algo se llamaba así El video No, literal A ver que Podés hacer una telenovela Cúteres, digamos Como se dice por ahí Pero otra cosa Es hacer ridiculeces No sé Hay algunas cosas Que yo digo, hermano Pero no sé si lo hacen A propósito o no Literalmente A ese nivel Me pareció increíble Más que nada Varias de las que Tipos de muertes Esa era por ahí La más No sé La más fantasma O sea, pensó No, no Hablando de fantasma Pensó que estaba matando Un fantasma Tirándolo Y mató a una vieja En realidad No, no, no No tiene sentido O la del arma Le daban el corazón Espectacular, espectacular Reacción Si quieren que sigamos Trayendo este tipo De contenido Por favor, no Díganos en los comentarios Díganos en los comentarios O opinen Comenten Ustedes conocen más Nos pueden recomendar Que puede ser interesante Traer y que podamos ver Así que bueno Si les gustó el video Dejen un me gusta Que nos ayuda mucho Suscríbanse al canal También que hay contenido Casi todos los días Y bueno, ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau, chau